Hola misáis Háblame de ti, de la libertad Si las clases te aburren, hacia dónde vas Háblame de ti, de la soledad Y déjame sentirme en soledad Para hacerme tuyo Si has hablado con ella o te cae muy mal Háblame de ti, háblame de ti Y cuéntame si tú has podido ver Al silencio llorando cada atardecer Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Al silencio llorando cada atardecer Háblame de ti, quiero conocer Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad Si comprende la eternidad Si fuera verdad Háblame de ti, te hablaré de mí Romperemos el miedo que nos da el amor Háblame de ti, quiero conocer Háblame de ti, de la libertad No deja de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Rompí el tono de tu voz Agua de tu ser Y deja de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Y deja de sentirme en soledad Para hacerme tuyo Si comprendes que el amor es todo Si me acompañas cuando yo estoy solo Si me sonríes cuando vengo a verte Si comprendes que eres tú mi gente Háblame de ti, de tu ansiedad Y deja de sentirme en soledad Y deja de sentirme en soledad Mira si alguno de estos vídeos te interesa Adiós misáis Adiós mis hijos Adiós mis hijos ¡Gracias!